Hola que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Andrea pues miren hoy encontré estos gráficos que bueno no son gráficos son imágenes pero me parecieron muy muy bonitas esa es igual que la que acabo de pasar pero me parecieron muy bonitas pues no sé ideas como para cuadros como fundas de almohada no sé para lo que a uno se le ocurra para un centro de mesa para un mantel para lo que uno quiera lo que uno se le ocurra simplemente para verlos para disfrutarlos este que bonito se ven verdad algunas personas pues dicen no tiene carta de colores no lo puedo hacer así o no sé pero pues yo si yo por ejemplo si lo puedo realizar así tal cual se ven así yo lo puedo realizar de hecho ahorita estoy realizando uno que de verdad estoy navegando de poquito pero pues ahí lo llevo de todos modos entonces este bueno para mí no se me complica mucho eso de que la carta de colores y que este los puntos que no se ven bien pues ahí me las ingenio y los trato de ver lo más profundo que se pueda distinguirlos y hacerlos y ya eso es todo este pues bueno también para decirles que ya saben estas imágenes que están viendo ustedes aquí pues no son mías no me pertenecen yo las he encontrado y las he puesto aquí los créditos son a quien le corresponda si entonces yo los descargo y los pongo tal cual y se ven aquí no le cambio nada solamente así como se ven así los pongo también pues en mi página de facebook punto de cruce y ganchillo entre ahí y los pueden encontrar y verlos más a fondo y más detenidamente bueno pues yo me despido cuídense mucho y nos vamos a ver en un siguiente video bye